Yo les digo algo, todo lo que tiene que ver con PDVSA, todo lo que tiene que ver con estos personajes de Nicolás, de Diosdaito y todo su círculo, siempre termina muy diferente a lo que sería terminar bien. Ok, sí señores, ¿por qué lo digo? Porque el pollo está hablando, el pollo habló, habló muy muy bien, hizo pío 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 para Diosdaito y fue muy claro con lo que le dijo. ¿Por qué doy inicio con esto? Porque todo tiene un vínculo. Después tenemos al abogado de Alex Saab, quien tiene muchos vínculos y es el abogado en España de PDVSA. ¿A qué me refiero con esto? Que Baltasar, que no es el mago, el rey mago, Baltasar Garzón también cobró millones de dólares por representar a PDVSA en España. Aparte de los millones de dólares que ha sacado Venezuela para proteger a Saab. El régimen del ilegítimo tiene un millonario contrato con un bufet administrado por el polémico ex juez Baltasar Garzón para que represente a PDVSA en España. El contrato de PDVSA con el bufet inició en el 2016. Se podrán imaginar el tiempo que tiene y desde cuándo Baltasar está involucrado con el régimen. Y ustedes saben que cualquier persona que esté involucrada con el régimen no va para ningún lado bien. Entre los términos del acuerdo está que debe ejecutar la coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Este punto genera un conflicto de interés muy evidente. La pareja de Garzón es Dolores Delgado, la actual Fiscal General del Estado en España. Se podrán imaginar los vínculos que está soltando el pollito. Por eso es que estoy diciendo también lo del pollo desde un principio. El pollo está revelando bastante información de jueces, de personajes vinculados a la política española. Y no solo esto, también revela información sobre PDVSA y los círculos de estos personajes. Pero es que Baltasar, y no estamos hablando del mago, del rey mago, Baltasar Garzón, no es un angelito. Tiene sus manos bien metidas también y sacando una buena parte de dinero para mantenerse y seguir manteniendo a Saab de una u otra manera en suspenso. Aunque el hecho actual de Saab es que no se aceptan devoluciones. En pocas palabras, a Cabo Verde no va a aceptar devoluciones. Va a enviarlo directico a Miami en un vuelo privado junto a varios agentes para que estén con él y llegue hasta ese punto donde debe llegar a terminar de cantar todo lo que sabe. ¿Qué poca moral tiene este personaje de Garzón? Sin duda que sí. Este personaje solo ha creado bastantes situaciones en Venezuela también debido a su colaboración. No olviden algo. Y esto es de ley. De ley. Que de pronto no seas tú el involucrado o hayas hecho la situación. Pero, si eres cómplice al callarlo o al no decirlo, o al no hacerlo notar, o al no llevarlo ante las entidades necesarias, y más este personaje que está compartiendo todo esto, y comparte todo esto con estos personajes. Por eso les digo, todo vínculo con el rojo rojito, con los chavistas maduristas, no termina bien. Y esto lo hemos visto muchísimas veces. Todo el dinero que ha sacado Garzón, todo el dinero que sigue sacando a través de PDVSA, de los vínculos con PDVSA, no se podía ocultar más. Y ya salió a la luz. Sin más que decir, te invito a que compartas, multipliques la información y la extiendas. No olvides que hoy es un gran día para ti, los tuyos y grandes bendiciones vienen a ella. Hoy, 30 de septiembre, vienen grandes cosas para tu vida. Suscríbete, activa la campanita, regálame un me gusta, déjame un comentario, y gracias por esos saludos tan bonitos que vienen de todas partes del mundo, a este canal, nuestro canal, su canal. Un abrazo gigantesco, y hasta una próxima.